Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Gatica y les quiero presentar mi segundo sencillo, se llama No Vale La Pena, espero que les guste, y dice así. Después de tantas cosas que sentimos Tu mirada te delata, ya no puedes más Aunque intente detenerte, ya no puedo Otros brazos se han robado mi lugar Y aunque duela aceptar Que yo no te puedo dar Lo que tanto te hace falta para continuar No vale la pena llorarte No fui yo el que mentí No vale la pena extrañarte No fui yo el que perdí Y al final lo entendí Y estaré mejor sin ti El vacío que dejaste no me quema Porque sé que el tiempo pone todo en su lugar No quedo en aceptar No quedo en aceptar Que yo no te puedo dar Lo que tanto te hace falta para continuar No vale la pena llorarte No vale la pena llorarte No fui yo el que mentí No vale la pena extrañarte No fui yo el que perdí Y al final lo entendí Y al final lo entendí Les dejo mis redes sociales Mi Twitter es arroba carlosgatica mx Mi Facebook carlosgatica Y acuérdense No se pierdan el canal Puebla Saludos Elige lo que quieres ver Canal Puebla